Cita Gamer Hola, yo soy Diana Y yo soy Oscar Y juntos somos Cita Gamer Bueno señores, pues ahorita estamos jugando un juego que se llama Streets No, ¿cómo se llama? Streets of Fury Sí, Streets of Fury EX Y pues bueno, ahorita empezó solo en el tutorial Entonces, pues bueno, no Ah, me pegó Este, la verdad no tengo idea ¿Qué estamos haciendo? Porque se puso solo Ah, Hulk 4, bueno, 3 ¿Cómo le pega una niña? Hulk 2 Tenemos que pegarle a como dicen ellos ¿Qué es que lo levanté? Sí A ver, me está pegando Naldito Ok Hulk 2 Ok Ah, ok Sí Special Attack Ok Ok, ese me sonó como Ryu Ok, Down y hacia abajo Ok Ah, ok, sí Usa Stamina Está bien No le estás picando tú a nada Cuando me dejas Ok Ok Ese combo estuvo demasiado enfermo Parece el RT Pues este es el RT, ¿no? Está súper padre este Sí Sí Ah, chifo Now go right to proceed Pues creo que le piqué al verde La veo Algo así Algo así pasó Take place on several planes Ah, ok Tienes 3 paneles Está bien Gocha Está medio raro esto Sí, ¿verdad? Vámonos Ok Vamos Go, 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 go Ándale amor ¿Cómo le estás diciendo? Le dejé picado ¿A cuál? Pues a esta Así de allá Ok, parece que ya se acabó la Este El tutorial Ah, y ya le podemos dejar a las historias ¿Por qué? Porque los developers nos dieron permiso Ah Ok, entonces París ha caído Una Como que pandilla de De la calle Ha tomado el control Estamos sin poder Ante Los criminales Que andan por la ciudad Este El ejército está en huelga Tú y tu pandilla Tienen que Acaban de ser contratados Directo ¿Le picástela a tú? No Diana Lorena Perdón ¿O no soy? No, de veras Diana Lorena For beginners Do easy for cop Ahí es Ok ¿Y yo quién voy a hacer? ¿No hay algún cholillo o algo así? Ah, ese se ve medio Ese me cae bien ¿Tienes sexiness? ¿Es real? ¿Por qué viene sexiness? No, por favor Hacer ese como quiera Mr. Bansy Y ahorita le picas a Stardew Ok Parece que alguien tiene pistola Oh Hay que matar al chinillo Me encantan las Las Personitas Que aparecen atinados Sí No tiene fuerza Porque es mujer Ándale, pícale Pues sí, porque es mujer Eso está mal Pícale, pícale Pícale Como quiera Vamos a elegir a ella Ya sé Come on Get him Ok Que lo taquen con el pelo Wow Vámonos, vámonos Ya ¿Viste que le ataque con mi gorrita? Ándale Y desplázate No sé cómo desplazarme Pícale a la A la O sea, hacia adelante Corrita, corrita Mira Le das dos veces hacia acá Así Y después le dejas picado Ah, ok Ok Como que se está ¿Qué? ¿What? Ese tiene unos monchacos ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué está sucediendo? Sí, sí Te los robé Otra vez ¿Me siento desculpa? Creo que no Ándale, avanza Uy, está chido Me encantan Los monitos Está chido ¿Por qué Ese está azul? Creo que está desbloqueado Lo mataron Lo mataron A ver A ver Batillo A ver Batillo Ah, me pegó ¿Cómo le pegas a una mujer? Descarado ¿What? Salieron un montón de VHS ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Es real que lo ataqué con VHS? Guardcrush ¿Por qué camina así? Ándale Mátale Los monchacos Pégale, pégale, pégale Pégale No, hombre, mi amor Es malísimo Y este como que trabaja en una tienda de video O algo así Vamos Oh, my God Oh, my God ¿Viste qué bueno se ve? Sí Wow, 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 wow Me chocó que le esté pegando a una mujer ¿Qué tengo? ¿Qué quieres que haga? ¿Que todo el mundo te deje vivir o qué? Sí Oh, no, mi amor Eso no va a suceder ¿Sí? Están enormes Y en la vida de al estar bien chaparro Ok, eso fue muy estúpido ¿Qué acaba de suceder? ¿Qué acaba de suceder? No sé qué está pasando Pero me queda bien poquita vida Eso sí sé Ah, es que eres malo Ándale, section clear, chokis Tiene lentes, el tipillo Y se me hace que es película Go, go, go Wong is near Security level up What, what is happening ¿Por qué caminando? ¿Quién sabe? Ahí está el boss Ok Ese es como que un cholillo chino, ¿no? Sí ¿Por qué es que se cubre así? Dios mío No mueras, no mueras No, yo qué sé, hombre A ver Oh, 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 oh Ya me morí No te preocupes, vamos a ver el día Creo que le puedo poner press start Dígale Uh, ça va a faire mal Pero gasté un credit Ya tengo que ponerme a Que ser más cuidados Maldita sea Y que al estar tú también, ¿no? A ver No qué No qué No qué Oh my god Ya se va a acabar Ya se va a acabar ¿Está bien qué? Está bien raro No, sí se puede, sí se puede Uf Muerte con mis videos Ok Ok Está bien raro, ¿no? Section clear Chokis Ni de chistes está burlando así ¿Qué? ¿Por qué? Pues como que señaló a sus pantalones Mira Show me some respect Show me some respect That's not the way you're gonna get it No Chokis Ya sé Se va súper volando el tiempo Next target ¿Otro target o qué? Sí, otro Y ya Una más Sí You are not alone Ah, eso se los echan bien rápido Oh ¿Por qué hace eso? ¡Maldito sea! ¡Mira, mira! ¡Guau, guau, guau! Según yo, eso era de nuestro equipo. Igual le pasó a la de Kuro. ¿Por? No, ¿sí era el equipo? No, el verde. Ah, no. Nunca se era el equipo. ¿Por qué hacia atrás, hombre? ¿Cómo hiciste eso? Con el RT. Se hacen los ataques especiales. ¿Por qué? RT. ¿Es en serio, hombre? ¿Hay algo aquí? Sí, revévelo. Eh, ¿cómo se hace? ¡Sea! ¡Sí! ¡Sí! ¡Ya maté a otros dos verdes! ¡Ah, maldito sea! ¡Ya, ya se murió, creo! ¡Vamos! ¡Go, go, go, go! ¡Ah, le faltaba aquel... ¡Ah, le faltaba aquel... ¡Nombre! ¡Increíble! ¡Vámonos! ¡Ya lo maté! Eh, esos verdes sí están cañoncillos, ¿no? Está cañoncillos a fuego. Sí. Y más para los hombres como nosotros que no tenemos idea de cómo cubrirnos. Sí se ocupa. No, 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 no. Ya, ya se murió, ya se murió, ya se murió, ya se murió. ¿A qué le llaman Security Level Up? No tengo idea. ¡Otro chinillo, hombre! ¿Entiendes algunas de las palabras en francés que están escritas al fondo? No, no. No. No, no, no. No, no, no. ¿Es de juego de alguien del mediano? Supongo. De otra manera no estaría muy chido que estuvieran usando aparillistas. Oh, oh, oh Dersa Cholo Boom, adiós Tenemos dos, ¿no? Ahí está el otro No, hombre Bien, vámonos Stage clear, yo creo, va a decir Vamos Section clear, Chokis Boom Está padre Está súper chido Oh, no, ese es rojo Es que dependiendo de cada color Es como que lo difícil Algo así había Había escuchado Está chido el vato de rap Me gustó No, hombre Ok, ¿sabes qué? Ataque de VHS Aquí también Ah, lo sacaste del rank Robado 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 Pégale, pégale, pégale Vámonos Espera cómo camina Eso sí ¿Qué hiciste? Ok, súper chido que el sonido Sí quedaba con la ¿Qué? Se está peleando entre ellos Ahí tenemos un amigo No Ah, cómo pones gorro Ah, sí Ah, sí Odi Eh, achín Ya me voy a morir Ay, se murió el morro Continúe, sí o no Ok, no, no, no necesitas Adiós Digo una maldición, la chava Viacho Qué feita Qué feita Morrilla, no Qué feita Ándale Lo voy a picar con Tinio No vas a poder con el jefe sola Hombre de poca fe Nada de hombre de poca fe No vas a poder Ah, ese es Security Level Sí Mira, ese es nuevo Oh, este No, es porque se llama Knife Eh, vale Ok Creo que los azules son los más pulseras Hoy, bueno, para los que nos están escuchando Voy a cambiar tantito de tema Porque hoy Bueno, como todos ustedes ya saben Diana y yo tenemos muchas peceras Y hoy ¿Mandé? Eh, no, pues, o sea Compramos nuevos peces Les quería decir Les quería decir Claro que sí les interesa nuestras vidas Y a nosotros nos interesan las de ellos Platíquenos por favor ¿Cuántos de ustedes tienen peces? ¿No te gustaría saber? ¿Sí? ¡Huye! ¡Épale! ¡Tiene pistola! ¿Qué onda? ¡Y ese tiene una... ¿Qué? ¿Qué? Ey, nuestros amigos ¿Qué? ¡No! 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 ¡Adiós! ¡No! Ya, este se murió ¡Órale! ¿Dónde está el boss? ¡Ay! ¡Tiene guardaespaldas el movido! Y cómo se va caminando ¡Oh, Dios! ¡Sí! ¡No! ¡No! ¡No, hombre! ¡Chino, hombre! ¡Ay, ya morí! No, no, muerde Tiene que atacar las dos Los dos mismo al tiempo No, lo que hay que hacer es quitarse, bro ¡No! ¡Ey, ey, ey! ¡Ey, ey, ey! ¡A ver, no! ¿Te vi que estoy? ¡Claro! ¿Y qué pasa? ¡Elige a la mona! ¡O no entiendo tu pregunta! ¡Aguas! Donde dice que te quitaron crédito recién ¡Sí! ¡No pasa nada! Es que no te estás cubriendo ni nada Ahí es cuando hay que quitarse ¿Viste? ¡Sí! ¡Spider-Man! ¡Spider-Man! ¿No? ¡Ay, mi amor! ¡No eres graciosa! ¡Salen mucho! Y los ataques de este, la verdad, están bien feos Están más chidos los del otro ¡Muévete! ¡Bien! ¡No! ¡No! ¡Adiós! ¿Mande? ¡Me vas ganando! ¡Sí! ¡Chocis! ¡Obvio! Soy mejor que tú, mi amor ¿Entiendes? ¡No! ¡Sí, sí soy! ¡Este! ¡Ok! ¡Ahí está el boss! ¡Ahora sí hay que pegarle! ¡Oh! ¡Oh! Estos niveles rojos se me hacen que son los más difíciles ¡acción! ¡Cómo se vive! ¡Ah! ¡Sí no veo con tantos! ¡Con tantos monos! ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? Me revuelvo un poco con los... ¿Qué? ¿Ya se murió? Creo que no, mi amor ¿Qué? ¿Qué se ponen los gogles? Ok, bueno Señores, pues este juego se llamó Streets of Fury EX Entonces, pues bueno, como se podrán dar cuenta, la verdad es que está bastante, bastante, bastante bueno Honestamente, si puedo dar mi muy honesta opinión Me lo imaginaba un poquito menos bueno debido a las gráficas y que eran así como que de capture, no sé qué, así, no me acuerdo cómo se llama esta tecnología Entonces, pues bueno, yo en los Streets of Fury Entonces, yo me lo esperaba un poquito menos bueno, la verdad es que está muy, muy, muy... Super, super padre Sí, está muy chido, la verdad Entonces, pues bueno, gente, les sugiero que nos sigan en redes sociales Facebook.com Les ordenamos ¿En dónde nos van a seguir? En redes sociales ¿En cuáles? En YouTube, que se suscriban En Facebook, en... www.facebook.com Slash CitaGamer Y en Twitter En Twitter Arroba CitaGamer Ya tenemos Twitter, yay Ah, sí, acabamos de fundar Twitter ¿Qué? No, a ver, acabamos de poner un Twitter Mi amor, si acabamos de fundar Twitter, no estuviéramos haciendo videos ¿Por qué no? Esperamos de que, nada, no hay billetes ¿De qué hablas? Yo seguiría haciendo videos porque yo lo hago por amor, no por dinero No, de veras, lo hacemos por amor, ¿cuánto dinero hemos ganado? 32 centavos segundos Ya sé, o sea, honestamente, no se gana dinero en YouTube Honestamente, todos esos que dicen que sí, es mentira Bueno, y... Háganlo por amor, gente, háganlo por amor Si no se van a desesperar Slash CitaGamer Sí Bueno, señores, nos vemos, muchísimas gracias Suscríbanse al canal y denos manita arriba Hasta luego Bye